Rosechat Vamos a hacer un prato típico de Torrent, que se llama Rosechat. Rosechat Lleva ternera, costilla, unos huesos, gallina, pollo, tocino, chorizo, branquet y almocilla. Los garbanzos se hacen de noche, se dejan remojo para el día siguiente hacer la cazuela y se ponen los garbanzos y arroz y la carne. Las pelotas dulces llevan almendra, un huevo, un poco de canela, salchí, un limón rallado y se hace con azúcar. Un poquito de pan rallado también se le echa. Y después la elaboración ya salen así, largaditas, redondas, como quieran sean. Vamos a hacer ahora el puchero y si vamos a echar la carne, el embutido se cuece aparte para que no den sabores de embutido dentro del puchero. Mientras que se está haciendo el puchero, mientras te preparas la cazuela, que se va echando el arroz, se echa el arroz que se mide o por cazos o por vaso, como la gente tenga costumbre de medir. Y se echa uno de arroz y dos de caldo. Saco la carne del cocido y vamos a montar la cazuela. Voy a montar el embutido, el chorizo, el banquete, la morcilla, las pelotas y la carne. Ahora el bolinquete se corta y se pone aquí a trecitos cuando la última hora ya está todo montado. Ahora se le echa el caldo. Una vez se le echa el caldo, se coge, se le dan unos golpitos así que se suelta el arroz y se mete ya para arroz. Cuando ya está el arroz hecho, se ponen las pelotas dulces en la cazuela, para que no se deshaga y no se haga dulce el arroz. Y así se elabora el rosechar de torre.